¿Qué es la situación de la Nasa? ¿Qué es la situación de la Nasa? Eso obedece al modelo capitalista que está en crisis y necesita valerse de todo lo que encuentre a su paso para superar esa crisis. Entonces en ese contexto nuestros territorios principalmente son los más afectados porque justamente convivimos con la madre tierra y con los bienes comunes. Entonces necesitan extraerlos para acumular riquezas y para esto utilizan muchas estrategias. Una es el terror y la guerra, así como aquí en México cantidad de masacres, de persecución, de secuestros, de asesinatos. En Colombia es igual, en Colombia las mayores masacres las cometieron los paramilitares. Hablamos de más de 5 millones de desplazados internos. Hay una investigación que se hizo desde el 58 hasta el 2012 y se habla de 220 mil asesinados. Y estamos hablando de 25 mil desaparecidos, incluso más que las guerras que hubo, las dictaduras en el cono sur. Entonces sabemos que el terror y la guerra se implantan en nuestro territorio precisamente para llenarnos de terror, que abandonemos el territorio. Y así puede entrar Anglo-Golashanti, puede entrar Vivendi, puede entrar esas transnacionales que se van a apoderar de esos bienes, los van a convertir en mercancía y los van a vender. Entonces el terror y la guerra es una de las principales estrategias. Lo otro que va paralelo son las legislaciones de despojo, entonces privatización de las semillas, planes departamentales de agua, donde te hacen conceder el agua a una transnacional Vivendi por 30, 40 años. Acueductos que han sido construidos comunitariamente en Minga, que la gente sin recursos ni del Estado siquiera ha logrado tener el agua, pero se le concede a una transnacional. Entonces legislación que lo que hace es garantizar los tratados de libre comercio y la acumulación de las transnacionales mientras nos siguen empobreciendo y matando. Digamos, otra estrategia que vemos que sigue creciendo es, nosotros le hemos llamado la cooptación, que es que desde los gobiernos, desde las mismas transnacionales, identifican líderes y lideresas que sean fuertes, que tienen capacidad de convocatoria y que les llegan a la gente. ¿Y para qué las identifican? Para comprarlas. Entonces les ofrecen puestos, usted puede ganar al Senado, usted puede ser candidato a la presidencia o a usted le voy a dar plata. Y muchos, no todos afortunadamente, porque si todos se hubieran vendido ya estaríamos perdidos. Hay muchísimas formas de resistencia. Nosotros hemos pasado por la lucha armada, entregamos a finales de los 80 las armas, hubo el movimiento Quintín Lame, pero ese movimiento armado que se organizó le respondía al pueblo. No el movimiento armado nos mandaba a nosotros, nosotros los mandábamos y le decíamos a ellos qué hacer, porque en ese momento, en el 70, 80, estábamos en las más grandes recuperaciones de tierra y entraban los paramilitares a saquear, cometer masacres. Entonces hubo la lucha armada, la negociación con el gobierno, siempre ha habido los diálogos con el gobierno, pero como siempre el gobierno sienta una mesa, saca una comisión y lo que hace es dilatar, dilatar, pero nunca te cumple. Y así hemos venido impulsando mingas de pensamiento con otros sectores sociales y populares para apuestas políticas más grandes. Entonces decimos, tenemos que oponernos a todos esos sistemas dominantes y empezar a descolonizar ese pensamiento, pero también la acción, cómo proponer colectivamente, no solo como indígenas, sino con los otros sectores sociales y populares. Y digamos, en los últimos años, como los eventos más grandes, donde hemos ido incluso a noticia mundial, no sé si escucharon, el año pasado, el 17 de julio de 2012, hicimos la recuperación del Cerro del Berlín, no sé si escucharon, fue una de las cinco noticias más importantes del mundo. Entonces, la comunidad, organizada con la Guardia Indígena, decidió ir a un cerro que se habían apropiado los soldados. Entonces, los soldados que supuestamente son los que defienden la patria, que defienden nuestros derechos, están en ese cerro, pero están defendiendo los intereses de Comcel, una empresa transnacional de telecomunicaciones. Y cuando llegan los soldados a un cerro, no todos, porque son pobres igual a nosotros, pero no todos, pero sí hay unos que llegan a violar a nuestras hermanas, a nuestras primas, llegan a robarse la comida, las gallinas, el ganado, y llegan a contaminar los ríos. Entonces, la comunidad decidió irlos a sacar, se fueron al cerro, hay un videito de 3 minutos en YouTube, se los puedo pasar, y le dijeron a los soldados, se tienen que ir de aquí porque están destruyendo nuestro territorio y este es nuestro cerro sagrado. Los soldados no quisieron salir, entonces la comunidad los sacó cargados. Llegaron los medios de comunicación y en esa semana la noticia fue que nosotros, los indígenas, estábamos incitados por las FARC y por eso estábamos sacando a los soldados y que éramos terroristas. Entonces, la imagen que le dio la vuelta a Colombia era la imagen de un soldado con una lágrima aquí. Entonces, pobrecito el soldado, es un pobre igual a nosotros, es el defensor de la patria y mire lo que le hacen. Pero nunca pasaron lo que en realidad sucedió. Nosotros hicimos un videito en YouTube, lo montamos y eso salió en todos los medios nacionales e internacionales y se pudo como no contrainformar, sino desmentir. Y a pesar de eso, la gente tiene dignidad, sigue luchando y estamos aquí para eso, ¿no? Juntarnos, tejernos con los compañeros zapatistas, con los compañeros campesinos, con los otros sectores que están aquí, también invisibilizados, pero haciendo sus luchas y sus resistencias. Entonces, nosotros como también a través de los medios nos juntamos, nos tejemos y nos caminamos juntos esa palabra de dignidad, de rebeldía digna y de resistencia. Es que, digo, luchas aquí, luchas allá, en Honduras, en Argentina, en Bolivia, pero a veces parece como que no quisiéramos o no se da el espacio para tejernos. Entonces, por eso yo celebro mucho esta escuela y este Congreso Nacional Indígena, porque por lo menos nos permite desahogarnos de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos pensando, pero también de lo que estamos proponiendo. Y nos permite identificar personas claves, este compañero, esta compañera, me voy a contactar y por lo menos que se vaya a hacer un seguimiento a esto y cómo al menos enterarnos de nuestras luchas y pronunciarnos mínimamente como para empezar. Para nosotros, una máxima expresión de comunicación son las movilizaciones que hacemos en contra del gobierno o en contra de una ley o reivindicando nuestros derechos o en contra del modelo, porque todo eso tiene una estrategia de comunicación antes. Por ejemplo, hablando de la minga de resistencia social y comunitaria que hicimos en el 2008, nosotros hicimos un trabajo previo como de siete años, de reunirnos, de discutir el contexto y salía lo que sale acá, que acá está entrando la transnacional minera, que acá van a ser una represa, que aquí vinieron a que firmemos el plan departamental de aguas, que aquí las FARC nos está agrediendo, que aquí los paramilitares hicieron una masacre, que aquí nos están secuestrando, que nos están amenazando los mismos problemas. Entonces, como pensar qué hacer frente a esos problemas. Y eso lo hicimos desde comunicación, escuchar a la gente, darle la palabra a la gente y recoger la esencia de lo que la gente dice para hacer una propuesta. Después de recorrer nosotros eso, sacamos la propuesta que yo decía ya, de los cinco puntos. No al modelo económico transnacional, con sus tratados de libre comercio, no al terror y la guerra, porque es una estrategia de despojo, no a esas legislaciones de muerte que nos siguen empobreciendo, y no más arrodillarse al gobierno ni negociar, sino exigirle. Y lo último es la unidad popular. Entonces, eso se hizo antes de la minga. Durante la minga, nosotros como tejido ya, apropiando cámaras, apropiando más la radio, internet, nosotros todo lo cubríamos a diario. Hacíamos un boletín en la mañana, al mediodía, en la tarde, de lo que decía la gente, de lo que no solo los indígenas, sino los campesinos que pensaban de esto, los afros, y cómo se iba sumando gente. Entonces, fue una minga, no solo de pensamiento y acción para reivindicar un derecho, o para decir, estamos cansados con este modelo y queremos una transformación, sino desde la comunicación propia y la comunicación apropiada. Entonces, estamos en ese proceso de pensarnos la comunicación para nosotros, que es más allá de los medios, la revitalización de la cultura, de nuestras lenguas, de nuestra espiritualidad, de nuestra colectividad, y de nuestros principios de lucha, unidad, tierra, cultura y autonomía. Entonces, en ese camino, apropiamos todo esto. Tecnologías de información y comunicación, todo eso, pero no para que venga a suplantar esa comunicación, que ha sido negada y silenciada por el sistema, que lo que hace es mercantilizar y vender la palabra, sino que nosotros lo apropiamos y lo transformamos para darle libertad a la palabra, para que esa mercancía que ellos encierran y venden, sea libertad y no tenga cadenas y sea colectiva. Gracias. 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 Gracias.